déjame hacer este vídeo disculpen mi limones de verdad no quería hacer vídeo hoy incluso me tengo este polo shape porque tengo una cremita y puesta y miren cómo está de bambado pero el punto es me conmovió mucho mientras yo me estaba duchando pues ya casi para prepararme para dormir me veo un esta chica hablando en un canal de youtube claro está y vamos a hablar con respeto los haitianos miren mi limones no es con respeto de racismo ni mucho menos y para la persona que no saben yo tengo amistades en rd que son haitianos que tienen años y años allá y de verdad que sí pero las cosas se tiene que poner como es y le voy a contar lo que estaba diciendo esta chica esta chica resulta que ella estaba embarazada y va a dar a luz en la maternidad de los mina y cuando ella va a que la atiendan usted sabe lo que pasó mi limón esto no puede estar pasando y esto no era así eso no era sismo mi limones sino cómo es posible que ella va a hacer una historia que ya estaba diciendo ella va a dar a luz y cuando va a dar a luz no la quieren atender también tenían que chequearse no la quería atender porque resulta o no la querían atender porque la sal estaba llena de solamente de que solamente había una sola venezolana y como dos dominicana el punto es que todas las demás que estaban ahí eran haitianas entonces mi pregunta es cómo es posible que dejen de atender a la persona que es de ese país no es que no atiendan a la haitiana pero cómo es posible que van a dejar de atender a la persona que sí de verdad es de ese país para atender otra persona o la que sea haitiana o la que sea de otro país para atender a otra persona y eso no significa que tenga que ver con racismo y nada de eso porque no voy de acuerdo con racismo tampoco pero las cosas se tienen que poner como es mi limón el punto es que así mismo estaba diciendo ella que le ha pasado en así también luego le pasó estaba en nuestra no sabía pero ahí de que una un hospital de las mujeres ahí en rd y ese hospital lo cerraron pues después que ayer a que ya se atendía después ya fue a otro hospital y cuando va a ese hospital también está lleno de saltiana cuando le van a tomar tú saben que le van a sacar o sangre muchas personas son donantes en deber y que de ponerle pues esa esa persona un ejemplo que sean de allá lo que hace que le ponen esa sangre a la persona pues haitiana las mujeres haitianas o sea es como que no atienden al dominicano para atender los haitianos no es que no lo atiendan vuelvo y lo digo pero concho no se olviden de la raza de esa persona que va que eres tu país que tiene la cédula que ha nacido que es dominicano no hay no